Guacara con Guacara Guacara con Guacara Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Guacara con Guacara Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Guacara con Guacara Para todos los asistentes de audiencia Entrará en la sala el señor juez ¡Apeque! ¡De pie! Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches Buenas noches, secretario Oiga, buenas noches Mi... Un momento Buenas noches Mi Buenos Aires, querido Ey, 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 ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te veré? Un momento, un momento La letra no es así, señor La letra no es así No, pero es que yo quiero hacer la letra así ¿Sí? O sea, así es así como es Mi Buenos Aires, querido La letra no es así, señor Bien A ver si la dice bien Si va a decir la canción, la canta bien Ah, pero es que hoy estoy muy bonaerense Bonaerense Si usted nunca ha estado en Argentina, señor Yo no he estado Pero tú sabes que el festival de cine pasado Pusieron muchas películas de allá ¿Y eso qué tiene que ver? No tiene nada que ver Pero es un acercamiento Y ya está bueno Ya que usted está Ey, ay, buenos aires Es por tu madre Ey, 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 ey Ya Bien, ya Ya O le pongo una buena multa Bueno, una multa si quiere En pesos argentinos Pues no, señor En pesos cubanos, ¿eh? Para que se deje con eso Del extranjero ni nada Arriba, dígame ¿Qué caso tenemos para hoy? Está bueno Ya, a usted no le gusta La amistad entre los pueblos ¿Me va a decir ¿Qué caso tenemos hoy? Bueno, mire Mira, aquí dice que Hay un individuo Que se acusa Un individuo De plagio En la transmisión De un programa de televisión ¿Qué le parece? Bien, pues haga pasar usted Al acusado en ese Plagiosidio Juan Machate Chivichana Bueno, bueno, bueno Silencio Ey, silencio Deja que Vos va a ver Que vos verás Oiga Jura decir la verdad Solo la verdad Y nada más Que la verdad Pero, pibe ¿Por qué vos ponés Esa cara así Para decir eso? Oiga, pero ven acá Usted es de las tunas ¿Dónde es, hermano? Oiga, se ha encantado No me rompas Las pelotas, pibe ¿Cómo que las tunas? No me ves el idioma Que yo hablo Chivichana Chivichana ¿A qué viene Esa entonación De vos, señor? No me diga Que usted ahora es trovador Mira No existe Ninguna ley Que no me permití Hablar así Oiga, ¿dónde está? Está como un gitano Bueno, este es un argentino Pasado por la pampa De Europa No sé Pues usted quiere ver Como yo le invento, señor Como tampoco hay una ley Que me prohíba a usted Hacerle unos regalos ¿Qué le parece? Mira Secretario Póngale 200 pesos De multa de regalos Chivichana Pero Qué injusticia No, no, no 400, secretario Mira, pibe 500, secretario Oye, déjala eso, chico Contigo no se pueden Tener aspiraciones, viejo Jura decir la verdad Solo la verdad Y nada más Que la verdad Con esos truenos Pa' su madre Juro Permiso, señor juez Agente Pantera Aquí Pantera El que me mira Se altera Mirando mucho La bola Levantando bien El bate Porque el que no ha hecho Una cola No ha probado El chocolate Agente Pantera Pero, pero ¿Qué es esto? Su entrada así Y esa facha, señor Yo estoy seguro Que esto es una estrategia De este bicho ¿Qué clase tipo? Oye, chico Déjala en carne conmigo Chico No me mire más Ni me aguante más Ni me dirija más La palabra Chico ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué tú me tienes Esa fobia a mí? A ver, tu mujer es gorda Momento 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 ¿Y a qué viene Esa pregunta? No, chico No, que estoy investigando Si a las personas Que yo le caigo mal Es porque tienen Algún factor misogónico Que tiene que ver Con el problema de la mujer Pa' saber, ¿no? Claro Sí, pero Le cae mal Pero a mí me cae muy bien Pues mira Que yo quisiera Que tú te casara Aunque fuera Con una bola de copelia ¿Qué te parece? Pues mire usted Chivichana Que le voy a hacer Otro regalo De 400 pesos Por investigar ¿Qué le parece? Me parece Que no es mi cumpleaños No me regalen Nada, chico Bien Cabo Partera ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo de siempre Señor juez Que allá afuera Hay seis mujeres preciosas Que me están dando Tremenda guerra No Qué suerte yo tengo Para eso Eh, eh, eh ¿Cuántas? ¿Cuántas? Seis Qué horror Dice usted, señor Que hay seis mujeres Eh, preciosas Déjeme ver Que es lo que pasa ¿A dónde usted va? A ver a quién A ver Lo que es No, a ver ninguno Usted se sienta ¿Así? Yo voy con él Usted aquí, señor Y ya A ver Ya me dijeron Que es una estafa En un programa de televisión Haga usted pasar A los demandantes Profesor Beberrillo Ser O no ser Ahí Si hay problema Señor juez Óigame, profe No use el mismo almidón Todos los días Oiga Cada vez que sale Le tiene usted La de eso Que lo tiene así Loco Esa es la muestra A la sabiduría A los años estudiándose Dios mío Dígame una cosa Magistrado ¿Usted no cree Que la rueda Es uno de los máximos Inventos de la humanidad? Bueno, ¿y a qué viene eso, profesor? Nada Que te vio Y se acordó No, no, no Nada de eso, magistrado Usted no tiene nada Que ver con una rueda ¿Qué? Mire, ovalado juez No La observación mía Viene por la idea Que hay en el populacho De que la televisión Es el máximo invento De la raza humana Menospreciando el que yo le mencioné Sin el cual Ni siquiera existiría El cine Que fue el primero Que puso en boga El movimiento de la imagen Y el sonido Ah Tengo razón Muy lindo discursito, profesor Pero 100 pesos de multa Para el profesor Pero los hermanos de Lumière Y háganme pasar Al próximo demandante ¡Cookie La Mora! Tranquila Y sin demora ¿Qué cuta de amor, señor juez? ¿Qué? Oye, pero Regálale algo Dale Coge uno de los regalitos De eso Que está muy mal hablada Esta últimamente Cuta ni cuta Más ¡Cookie! Por favor ¡Cookie! ¡Cuita! ¡Cuita de amor! Que es como decir Pena de amor No sea mentiroso Pepe Grillo ¿Qué cosa que cuita? Aquí todo el mundo sabe Que cuita es lo que se pone uno En la yayita No, no señor Chivichana No señor Eso es curita No hombre, no Curita es como sale El agua del manantial No señor Del manantial Sale el agua purita No Y congeladita Yo una vez Me bañé en un manantial Y mire ¿Qué cosa? Estuve así Dos segundos Nada más De este tiempo Y salir No podía más Bueno, bien, bien Bien, el próximo demandante Usted Usted no se ha bañado Un manantial No señor Amado Fiel del Toro Suave Para que se te ve Bien señor Amado Y dígame Amado Y su señor esposa No ha regresado De la esquina Aún Vamos No, no Qué clase Ya me está empezando A preocupar Señor juez No, pero no te preocupes No te preocupes No te preocupes Que de todas maneras Cuando ella estaba en la casa También estaba en la esquina ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien Silencio 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 A ver señores ¿En qué consistió la estafa? A ver Mire señor juez Yo creo que yo nunca voy a alcanzar el amor de Romualdo ¿Y ese quién es? ¿Ese es un futbolista? No, no, no señor No, no Ese es Ronaldo No Hombre no Ese es el de Talismán No señor Ese es Arnaldo Ah ya Sí, está bien Señor juez Permiso El que dice ella es el cantante de la ópera El enamorado ese Que está volviendo loca esta mujer Señor juez Esta mujer no atija nada Hablando el día entero Mira No come No duerme Bueno todavía no ha terminado su elegir La meseta en la cocina Y no es por falta su lejo Porque está mal Está mal Señor juez Y para colmo A la chivichana le ha dado una puñalatra pera Por la espalda a mi amor Cuquita ¿Qué vocabulario es ese? A ver ¿No sería más lindo decir Digamos Chivichana Endió la daga de la desilusión En la cuidada epidermis Del dorso de mi amor Por Romualdo ¿Me hago entender? No, no Yo no sé ¿Qué fue lo que hice? Por fin Yo a veces pienso Que no hablo castellano Señor A ver Cuquita ¿Qué pasó? Mire señor juez Chivichana me prometió a mi Que iba a hacer un programa de televisión Un show ¿Está bien dicho? Sí Un show Entonces Era una sesión En la que Romualdo iba a ir A consultarse con un psiquiatra Eso era dentro del programa de televisión ¿Usted sabe lo que pasó? Que vinieron tres tipos grandísimos Le pusieron una camisa de fuerza Le dieron tres patas Y lo sacaron del estudio El estudio Permítame carcajearme magistrado ¿Qué estudio? Aquello era la destaltalada casa de Chivichana Engalanada como un estudio señor Con unos artefactos ahí de mentirita Y nada menos que mamita de productora Una farsa señor mío ¿Y a usted qué le hizo? Que lo veo que estaba como ¿Qué va a hacer? Que me puso asesor Y lo que hizo fue utilizar mis muchos Múltiples y variados conocimientos Señor mío Para entornar la puerta engañosa Señor mío Del fraude Y darle paso así A la bisutería De la miseria humana ¿Qué? Que lo cogió para atrás Y Un momento señor juez Pasa ahora Pasa ahora ¿Qué susto? Fíjese que si la sangre huele mal Yo creo que estoy herido Esto pasó ya Del desacato al estacazo En lo que una gallina pone un huevo Pero ¿Qué pasa señor? ¿Qué pasa? No Oiga Eso no es de Eso hace rato ya Fíjese que esas mujeres Van a acabar con mi existencia Ni las puedo meter presa Ni las puedo soltar Que suerte yo tengo Para esto Pero ¿Qué quieren Esas mujeres? Gente de Pantela Que es verdad señor juez Que en la vida Hay gustos que merecen palo Porque si esas mujeres Estuvieran locas Por verme a mí Se justifica ¿Pero usted sabe A quién quieren ver? ¿A mí? ¡A Chivichana! Oiga Flor amarilla Flor colorachi Tiene vergüenza No me hablen más Tiene usted razón En lo que dice Pantela Pero estoy convencido Que es una artimaña De este señor Sí Para dilatar el juicio Para que no se le acuse Pero retírese Y mantenga raya A esas mujeres ¿Seguro? Y en caso de necesidad Saque el palo Y eso está tirado Por la planta Y usted amado A ver dígame ¿Qué le hizo Este mequetrefe? Nada señor juez Yo era actor Del programa ese Que tenía Creado Chivichana Señor juez Para serle más exacto Actor no Actriz Oiga Oiga Qué interesante programa ¿A dónde fue eso? No es lo que tú te piensas A picadillo Usted sabe señor juez Que los actores se desdoblan Claro Usted que lleva muchos años En eso Usted nunca hizo un papel De mujer No Nunca hizo un papel De femenina No Ni de vieja Tampoco A ver amado El papel de actriz Ajá Permiso señor juez El problema es Que yo hacía una ejecutiva En el programa Chivichana Donde yo mandaba Mácaras Con una caja Así de este tamaño Con una ropa adentro A que se vistiera El romano De el tiempo antes Un tipo loco Con una pila de ropa Y la oficina Cogía candela Y al final de la escena Yo terminaba así Arriba de la mesa Un momento Un momento Un momento O sea Usted ejecutiva Sacaba una caja Mandaba a vestirlo Pero eso me suena Eso me parece Algún programa No No Era un programa cómico Si 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 Señor juez Pero ahí no queda la cosa Nosotros pusimos un dinero Al programa Y este descarado Se comprometió con nosotros Que cuando recogiera la venta Iba a distribuirle el dinerito A partes iguales Tremendo descarado Y mentiroso Que no es tan joven Señor juez Y yo hacía de una nena Era la mía De la hija de él Y siempre estaba pegado a mí Por adelante Por atrás Por donde me cogiera Eso es mentira Señor juez Había otra sección Que era Sobre un claustro de mojes Increíble Pelotudo mentiroso No 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 Ya hay más señor juez Hacía también De un vendedor de carro Y le vendía al carro A un comprador Que para mí Lo que el tipo quería Era otra cosa No me agarren No me agarren No ya vi una escena Con unos cuñados Que tenían siempre Una pegadera de tarro Eso todos los personales Lo hacía yo señor juez Yo No voy a matar A este más cara Pero ahí no queda la cosa Señor mío Había otra escena rarísima De unos tipos en blanco y negro Que hablaban con unos tipos en colores Los tipos en blanco y negro Hablaban como la época de Colombia Y los tipos en colores Con un lenguaje actual Un desastre Noelia 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 Ábran ahí Señores Un momento Ábranme Chico Tiempo branchera Ahora también usted me va a engañar a mí ¿Qué cosa que engañarte que chico? Mire Hágame el favor Y quítese de esa cara Esa es mamita seguro ¿Cómo que es mamita? No Me va a engañar a mí Eh Eh A mí usted Secretario Quítene la careta Manita Es verdad Es él Es franchela ¿Es la entidad? Sí Oiga Póngase 100 pesos Perdón Perdón Guillermo Frechela Usted va a venir de tan lejos Por un problema tan pequeño Para mí no es pequeño Su excelencia Es muy importante para mí Yo trabajo mucho Para hacer ese programa Para que este descarado Venga a desprestigiarlo Eh 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 Con el perdón Con el perdón De la venia De su excresencia Ey 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 Excelencia Excelencia Con el perdón De la venia Del control Y ayuda De afuera Perdón De prestigiar No Que cuando Si yo logro Sacar ese programa En cualquiera De los múltiples canales Que existen Yo le voy a demostrar A usted Que lo voy a desbancar Para que lo sepa Pero Pero No diga eso Es tu lado 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 Faltado Silencio 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 Eso es un sinvergüenza Tranquilo 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 muchachón Tranquilo muchachón Oiga 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 Tranquilo Oiga Oiga Tranquilo Oiga Tranquilo No empañes Yo tengo quien me ¿Cómo dijo? Ven acá Oiga Eso Oiga Oiga Chivichara Cobarde Oiga 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 ¿Qué pasa aquí? Chivichara Por fin Usted sacó su alma Sacrata Secretario Me está robando Señor juez Momento Momento Cuéntalo Que le den Oiga no Tranquilo Ojitos azules Chivichara Secretario Secretario Tenga aquí Aquí Caramba Aquí Momento 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 Chivichara A usted A usted Chivichara No le da pena Señor No le da pena Y hasta Y hasta con Un extranjero Y hasta con un extranjero Ya no está demasiado Señor Claro Para quedarse a quedar Con todo el dinero No Que yo si quiero Su dinero Yo quiero que me lleve Al extranjero Cállese la boca Cállese la boca Magistrado No solo el dinero Se quiere apropiar Sino las ideas Y eso señor mío Está penado por la ley Caramba Eso es robo De propiedad intelectual Sí Y no es la primera vez Que lo haces Descarado Sí Ya sé que tienes Un programista Que era de antes Sí, sí, sí Descarado Bien señor Bien A ver ¿Usted no va a protestar de algo? No, claro que tengo que protestar Entonces Claro que tengo que protestar Porque yo voy a aquí Todo el mundo Confebulado Confebulado Contra mía Faja Faja ¿Vas a lavar? Confabulado Ajá Sí, ya Te digo Porque aquí nadie menciona Las cosas buenas Que yo hacía Para la gente En ese programa De televisión A ver Ya Por último Le admito su defensa ¿Qué hacía de bueno? A ver Por ejemplo Ayudar a la gente El ácido indecilénico Es para que se lo unen las patas Y no le quede ninguna pestecita Para que pueda entrar en el calor ¿Qué de eso? Un ladrón, señor Una burla Ahora sí, mátalo Ahora sí, mátalo Una burla, señor ¿Por qué lo hacía? Porque eso es así Mira, mira, mira Qué cagón que eso Un pengolo es Tranquilo Secretario Secretario Véate ¿Qué pasa? Está bueno ya, chico ¿Cómo que está bueno ya? Que está bueno ya, chico Está bien Yo hice todo eso Vuelve, vuelve Yo lo hice, está bien Pero para que lo sepas En mi programa Yo usaba productos nacionales Lo mío primero Y las mujeres que yo tenía En mi programa Las que usted tenía En el suyo No le llegan Ni a los calcañales A las que yo tengo En el mío Muchachitas Oye, pues era Oye Qué rico era Que sepa que tú ves A Guillermo Franchela ¡Ay! Franchela ¡Silencio! 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 ¡Silencio, secretario! ¿Dónde va a venir lápiz? Que voy a editar sentencia ¡Pues que venga la sentencia! No existe nada en el mundo Que nade, trepe o camine Que usted no me lo extermine Con su actuar Su bicho inmundo Pues desde un lugar profundo De su enfermo corazón Hasta con televisión Tira la vida, relajo Por eso Baje del gajo Y váyase a la prisión Que me van a enfermar Me van a enfermar Permiso, señor juez Oiga, partera El agente Platero Y yo Platero Un buen de un burrito Su secretario soy yo ¿Qué pasa? Usted no se ha bañado No, señor Parece que aquella se bañó con usted No, señor juez No, señor juez No, señor juez Gracias Gracias Este es un placer Este es un placer Este es un placer Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer Cuacaracón 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 Gracias por ver el video. 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 Para todos los asistentes de audiencia, entrará en la sala el señor juez, ¡Aveque! ¡De pie! ¡Buenas noches! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, gracias, buenas noches, ¿cómo anda usted hoy, secretario? Oiga ya, que estoy con una rabia. ¿Y eso por qué, señor? Estoy incómodo. ¿Por qué? Le tengo una envidia a las aves. ¿Cómo? Le tengo una envidia a las aves, a los pájaros. ¿Y eso por qué, señor? ¿A usted no le gustaría ser un ave? Un pájaro, a ver. A ver, ¿para qué usted quiere que yo sea un ave, señor? Para viajar, hermano. ¿Usted cree que para viajar se necesita ser un pájaro? No se necesita ser un pájaro, pero siempre ayuda. Mira, por ejemplo, los pájaros y las aves no tienen que pedirle permiso a nadie para viajar. Ni hacer colas ni nada. No, señor, mire, 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 mire. Mejor es ser un avión. El avión, el avión viaja a grandes distancias y no se cansa. Los pájaros, ¿las aves sí? Yo conozco pájaros que no se cansan. Por ejemplo, la golondrina. Ah, sí, es verdad, mira, la golondrina. La golondrina que kilómetros y kilómetros no se cansa. Bueno, por eso, yo le digo, señor, mejor es ser un avión. Un avión, un avión. ¿Qué le gustaría ser un avión? El avioncito Yeyyei. Bueno, sí, me gustaría ser el avioncito Yeyyei. Sí, sí, me gusta. Viejo infantiloide. Un avión, usted un avión, con el peso ese gordo, no puede despegar la pista. Y si va con su mujer de pasajera, peor. ¿Y quién había visto un avión pestañeando con el pehuelo? Se estrella contra la montaña. Bueno, ya, ya, póngase 50 pesos de multa. Falta de respeto. Oiga, pues. ¡Ey, ya! ¿Qué caso tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un caso de estafa en un viaje. Qué casualidad. Haga usted pasar al acusado en ese viajicidio. ¡Juan Machante! ¡Chivichana! Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Eh, no veo a nadie en el letrado de los acusadores. Hoy no hay demandante. Eh, 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 chivichana. Y no hay demandante. Esto explica la desigualdad en el mundo moderno. ¿Qué pasa, señor? El cebao y el secao. Mire, chivichana, cállese la boca ya. Bien. Y le voy a decir que sí hay demandantes. ¿Hay demandantes? Sí, señor. El hombre invisible. No, mire, hombre invisible, yo no le he devuelto el traje que usted me mandó a planchar porque la verdad es que el problema es que mamita cuando la que me dio... ¡Chivichana! ¡Chivichana! ¿Qué pasa? Ahí no hay ningún hombre invisible, señor. Bueno. ¿Qué le pasa a usted? Sí. Un momentico, pero ¿cómo es eso? Que usted no le planchó el traje al hombre invisible. ¿Qué le hizo a usted? ¿Qué cosa que tú quieres saber del hombre invisible no sepas nada, chico? ¿Qué cosa que manía tienes tú de querer saberlo todo? Hoy el juicio no es para eso, ¿ya? Cállese la boca, secretario. De todas maneras, secretario, estoy hablando con usted. Sí. De todas maneras, usted me hace una investigación. ¿Qué fue lo que hizo Chivichana con el traje del hombre invisible? Bien, toma el juramento. Oye, Chivichana, apretaste. Hasta al hombre invisible lo estafaste. No te hace falta ver a nadie ni para estafar. Para que sepa, usted... ¡Ped! Mira, mira, mira. Mer favore, que te va a poner invisible aquí de una pata soy yo. Suéltame la mano, anda. Oye, usted es que ponerla aquí. Póngala ahí. Quita. A ver, jure. No, quita. Quita. ¡Oye! Toma el juramento. ¿Jura decir la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad. No puedo. ¿Por qué no puede? Se quedó bonito. Porque no hay gente ahí. Si yo no sé quién es el demandante, no puedo jurar, chico. Te imaginas tú que por un momento, por ejemplo, que fuera Pinocho. Con lo mentiroso que es, muchachón ese. Me cae a mentir aquí y después me pone a mí en desventaja. ¿Está loco? ¿Qué voy a jurar yo? Señor, señor, señor. Hay demandantes y en su momento usted lo sabrá. Y no importa que sea Pinocho o con cualquiera. Bien. Arriba. Tómele juramento. Jura decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Bajo pretexto. Juro. Bien. Que pasen los demandantes. Amado Fiel del Toro. Espérate, espérate, espérate. Qué lindo te quedan las cejas. Suave para que se te... Eh, ¿y este por dónde entró? ¿Por dónde a usted no le importa, señor? Eh, como viene este hoy. Eh, eh, póngale. Póngale 50 pesos de multa amado por decirme este. Eh, como viene aquel hoy. Póngale 50 más por decirme aquel. Ah, señor juez, con el mágara, no con usted. Cállese la boca. A ver, y ven, y 50 más. Y no me importa. Que pase el próximo. ¡Cuky la mora! Tranquila y sin demora. ¿Eh, chivichero durmió aquí hoy? Eso no es asunto suyo, señora. 50 pesos de multa para Cuquita. Eh, como están las multas aquí hoy. Eh, 50 más para Cuquita. Oye. Oye, te aconsejo por mi mamá. Oye, te aconsejo por mi propio pellejo que te calle. Que te aconsejo porque o este vino hoy. ¡Eh! 50 pesos de multa para Chivichana. Oye, chico, le mete 50 a aquel por decirte este. Me va a meter a mí 50 por decirte o este. ¿Qué te pasa a ti? Tú no quieres dejar. ¿Tú no quieres dejar sin punto cardinales? ¿O qué es lo que te pasa? Póngale 50 pesos más a Chivichana. Y el próximo demandante. ¡Profesor... ¡Peperrillo! Oiga, profe. ¡Cer! Profe, por favor. No saludes más a público que se nos puede romper el piso. ¡Cer o no ser! Ahí sí hay problema. ¡Eh! Ya veo que el reo está en escena. ¡Eh! ¿Qué tú me estás poniendo nombrete a mí? ¿Qué es el reo de aquí? No, señor. No, señor. Ningún nombrete. Está bien. Ah, está bien. Está bien. ¡Cállese la boca! Ah, está bien. Como el reo está en escena, me permito especular. Parece que Chivichana piensa que aquel que está en pleno uso de sus facultades, con anterioridad a la salida del astro rey, va a obtener mejores servicios de la divinidad reinante en el universo. ¿Qué? Que el que madruga, Dios lo ayuda. Ah. Póngale 50 pesos de multa al profesor. Señores, señores, yo lo paso primero a Chivichana para agilizar el juicio y ustedes, hablando lo que no le importa y metiéndose en lo que no le importa, lo que hacen es atrasarlo, por Dios. ¿Qué pasa? A ver, sin demorar esto, ¿qué pasó? A ver, amado. Mácaras está pa' nosotros. Buscar madre Marieta. ¿Qué es eso, amado? No entiendo. No demorar, punto. Ya, ya, ya. Momentico, hablen como les dé la gana, digan lo que les dé la gana. No puedo con ustedes. Arriba, amado, dígame. Agüita, señor güey. Hey, momento, aquí. ¿Qué pasa? Saca el palo y dale la cabeza. Eh, 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 me saca el palo y nos bajamos. Cuidado. Póngase ahí. Póngase ahí. Bastante que cuando me monta... ¡Vaya! ¿Y usted? ¿Por qué esto qué? ¿Usted también? Saca el palo y le falta la cabeza. Oígame, si este saque el palo a lo mejor no hay mucha bronca, pero si aquello saque el palo... Bien. Silencio. Yo no me pago. Silencio. 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 A ver, amado. Agüita, señor güey. El problema es que mi Marieta y Gante dice para la esquina esa donde ella fue. Habló con su mamá y le dijo que nos íbamos a reunir. ¿Me entiendes? Un momento, un momento. ¿Y Marieta todavía está en la esquina? Sí, señor güey. ¿Y qué esquina es esa, señor? Ahí en Montes Sin Fuego. Oiga, ya sabía yo. Esa esquina es la que de verdad le conviene a esa mujer. Yo te dejo. ¿Qué esquina? ¿Qué en esa esquina aquí están? Vamos, vamos, señor mío, no se me haga el indostano, no se me haga el indostano, el indostano, que es el genérico masculino del que vive en indostania. ¿Qué te pasa? Hágame el favor. Óigame, déjese de eso, que usted sabe que en esa esquina hay muchas tiendas. Ah, tiendas. Ah, bueno, sí, claro. No me voy a decir porque las mujeres van mucho a las tiendas. Sí, claro que sí. ¿La mujer ha estado mucho por ahí? Sí, mi mujer. Por las tiendas. Ah, bueno, por las tiendas, sí. Por las tiendas. Bueno, bien, 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 amado. Yo le hice usted allí también. ¿A mí? Bien, amado, Marietta, me dice usted que había invitado a su mamá. Sí, a mi suegra, señor güey. Ajá. Sí, el problema es que mi suegra es del interior. Usted sabe que los viajes de allá para acá son un poco peligrosos y son bastante largos, señor güey. ¿Y qué pasó? Entonces apareció el maca el otro día en mi casa diciendo que por un poquito de dinero que le diera iba a traer a mi suegra para acá, para los gastos, en dieta, en transporte y una botella de whisky. Bien, bien, bien. ¿Y la trajo? Sí, señor juez, pero haciéndole pasar mil trabajos y sufrimientos. Oh, qué buen manejo del lenguaje, coquita. Qué bien. Llegó hecho a leña. Oiga. Bien, bien. Por lo que veo en este problema, en esta situación, su querida suegra es importante aquí. ¿Ella estará ahí por casualidad? Sí. Sí. Bueno, hágala pasar, secretario. Que pase la madre de Marietta, Miriam Vázquez. Oiga, gracias. Señora, diga su nombre para el acta. Martirio Alegre de las Cuevas. Y el que quiera, que me ponga a prueba. Ese es muy suegrito. Oiga, sí que Alegre de las Cuevas, ¿no? Sí, para servirle a usted. No, a mí usted no tiene que servirle a nadie. Bueno, bien, señora, ¿qué me puede decir, me puede contar de los trabajos y sufrimientos que le hizo pasar acá este sinvergüenza de Chivichana? Bueno, tanto como sufrimientos no, señor juez. Trabajo sí un poquitico, porque imagínese lo que es coger un tren a toda velocidad, 300 metros, corriendo para alcanzarlo. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo que correr, señora? ¿Le cogió tarde? Ay, mi pingüinito del Caribe. ¡Momento, momento! ¡Eh! ¿Qué me dijo usted? Pingüinito del Caribe. Ay, mi madre. Usted quiere que yo vaya allá a explicárselo. Oiga, oiga, espera, espera, un momentico, aguante un momentico. Eso me recuerda a los tiempos de Marietta. ¡Pase, señora! ¡Pase, un momento, un momento, señora, un momento, un momento! Lo que le pido es que siga contando, a ver, ¿qué le pasó? Que mire, para coger un tren que esté andando, no se puede coger así, porque uno no puede coger un tren andando estando parado, ¿entiendes? Ah, ¿qué pasa? ¿Lo entendió? Bueno, más o menos. O sea, que el tren, a ver si entendí, que el tren no paró en la estación. ¿Qué estación ni qué estación, señor juez? ¿No? ¡No! Nosotros, donde fuimos a coger el tren, hay un cruce. Y en el cruce no hay ni estación, ni pasajero, ni tiene por qué parar el tren. Mire, hay que caerle atrás y montarlo al galope. ¿Usted sabe? ¿Qué cosa, señora? Montar al galope. Ah, caramba. Ah, caramba. A ver, a ver, Chivichana. Chivichana. Chivichana, usted es un criminal, un abusador. ¿Cómo va a hacer que esa señora coja un tren andando, señor? ¿Qué? ¿Qué? ¿De quién hable? Pero usted, espérate, chico, espérate, que me trambeteo la lengua, se me están poniendo las orejas coloradas, me están haciendo una presión, no puedo ir banar dos palabras una trae la otra. El problema es que salimos a las cinco de la mañunga. Ajá. ¿De la mañana, no? Sí, hora de la puesta de los gallos en la canturilla. Entonces, ¿qué pasa? Que había frío. Ajá. Y como había frío, tuvimos que coger el tren andando. No entiendo, señor. Tú no has escuchado, tolete mío, la... ¡Póngale 500 pesos de multa! ¡No, señor! Tú no has escuchado la frase proverbiosa popular esa que dice que andando se quite el frío. Es un bandolero, señor juez. Sí, señor. Se metió como 25 días en viajes. Ay, cállate la boca, chico. Tú no dijiste ahorita mismo que un viaje al interior es una cosa muy complicada, chico. Este mismo lo dijo, chico. Sí, pero no para meterse tanto tiempo. Ni que hubiera estado haciendo un estudio lingüístico y cultural de la zona. Señora, ¿desde cuándo hace que usted no coge un transporte interiorino? Eso toma más tiempo que lo que le llevó en la dicea al griego diceo ir de traya a estaca. ¿Qué te pasa? Oye, magistrado, es un bárbaro. Oye, ¿qué bárbaro de qué tú, su anormal que no estudias? Odiseo era griego, ¿qué bárbaro de qué? No, el bárbaro es usted, señor. Ah, bueno, así sí, está bien. Usted querrá decir el tiempo que le llevó en la odisea al griego odiseo para ir desde Troya hasta Ítaca. Se refiere, magistrado, al libro La Odisea de Homero, que narra parajes tan interesantes como aquel en que odiseo le saca al gigante su único ojo. Ah, sí, le mete una turumbuquia de guapatán, le coge un ataque, le coge el ojo y le... Sí, ya, sí, cállese la boca. Sí, señor, todos conocemos La Odisea, un libro que les recomiendo que deben leer. Pero, señores, no nos desviemos del tema. Oiga, oiga, pero yo que quería saber cómo fue que ese gigante perdió su único ojo. Mire, 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 señor, no se preocupe de cómo el gigante perdió el ojo y ocúpese usted de su vista, ¿bien? A ver, señor, bien, a ver, bien. Habíamos quedado, señora, en que este señor le había hecho coger el tren andando. Andando, no, corriendo. Sí, corriendo. Pero, mire, no le habría ese chivichar, aquel es un poquitita cosa, ¿entiendes? Además, nos recuperamos muy rápido del cansancio, si quiere que lo diga, porque comimos muchísima caña. Y usted sabe que el azúcar se recupera rapidísimo. ¡Qué barbaridad! Lo que no entiendo, ¿cómo caña? En ese tren de pasajeros lo único que daban de comer era caña. ¡Ay, qué pasajeros y pasajeros, señor juez! ¿Quién le ha dicho a usted que hay pasajeros en un tren cargado de caña hasta arriba? ¿Por qué era un tren de carga de caña? Pero, 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 por eso el tren no paraba en ninguna estación. Pero, chivichana, usted no tiene nombre, chivichana. Usted es un sinvergüenza, señor. Chivichana nada. Música, maestro. El problema es por ti, buen corazón. El problema es por estar. Y esto no era por ahorrarle el dinero, amado, que le doy. ¡Ay, no lo trate así, mi caballito de mar! ¡Mire cómo se puso! Se puso no. Ya le estaba así desde que nací. Usted decía que el viaje no era tan malo. No, no era tan malo nada. Solamente, mire que, es verdad que la caña me pinchó un poquitico. Y el sol me despejó. ¿Usted quiere ver? Señora... Y bueno, nos cayeron como tres o cuatro goceros arriba. Me dio un catáfroco, 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 me dio un catáfroco. Y todavía se aparece el descarado este, después que le hizo todas estas cosas a mi suegra, con una factura por concepto de gastos en transporte y en alimentación, para restregarme en la cara. Yo vengo aquí a acusarle a este tipo porque me estafó. ¡Sos descarados! ¡Perdóneme, distinguido, manzacote! ¡Cámonos! ¡Ey, ey! ¡Magistrado! ¡Magistrado! Pero déjeme decirle a usted que aquí no hay ninguna estafa, que se me acusa justamente de que yo estoy cometiendo una estafa, porque déjeme decirle que yo cumplí mi prócito de traerla a ella. ¡Momento, un momento! ¿Cómo prócito? ¿Mi prócito? ¡No, señor! Que yo me prócite algo y... ¡No, señor! ¡Será el propósito! No, hombre, no es. El propósito es lo que hacen las ovejas. ¿Cómo las ovejas? ¿Cómo las ovejas? Sí, los animalitos chiquiticos esos que están vestidos presidiar y hoy tienen un aguijón. ¡No! ¡Esas son las abejas, señor! ¡Y lo que hacen es el propóleo! No, la verdad que sí, porque lo que hacen el petróleo son las ovejas. Oiga, 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 oiga qué ignorancia. Oiga, con su permiso, equinomarítimo. Sí. ¡Momento, momento! ¿Qué dijo usted? Caballito de mar. Caballito de mar. Ella le dijo caballito de mar. Hipocampus. Mire. Chivichara, no seas ignorante. Si las ovejas produjeran petróleo, los problemas no serían en Medio Oriente. Serían en Europa. Pues diría que sí, que qué me confundí. El petróleo, la que lo hacen son las almejas. ¡Está bueno ya, Chivichara! ¡Está bueno ya, señor! ¡Ya! A ver, a ver, a ver. Ya, no lo regañen más, señor. No lo regañen más. ¡No! ¡Ah, no! Mire, la segunda parte del viaje fue mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí, chicos, déjame contarla, Chivich. Sí, fue mucho mejor porque, mire, estábamos arropaditos, así bien abrigaditos, sin peligro ninguno. Bien, bien, a ver. Y buscando leña para un bebé. ¡Ay, no, ya, ya! Señora, ¿en qué hicieron esa parte del viaje? ¡Ay, esa es la parte que más me gusta contar a mí! Mire, primero, oiga bien. Sí, sí. Primero nos metimos en dos latones de basura. Momento, momento, momento. ¿Cómo en dos latones de basura? Sí, señor juez. Pero, ¿cómo usted cree? Si no nos metemos en los latones de basura, ¿cómo nos iba a recoger el carro de la basura a nosotros? Además, estuvimos muy poquitico tiempo dentro de los latones. Sí, mi chavilla. Después caímos en el carro y estábamos un poquitico más desahogados. Lo único malo era el olor. Sí, bichana. Sí, bichana. No puede ser, señor. ¿Cómo usted va a meter a esta preciosa mujer en un carro de la basura? Es que le extraña su lugar de origen. Qué cosa, cállate tú la boca. Que el problema es que... Todo eso me pasa a mí por buen corazón y por quererle ahorrar el dinero a lengüesábana a este, chico. No, no, no. La lengua, el que se la va a cortar a usted soy yo, señor. ¡No! No se la corte, ¿no? No. Pero, ¿cómo se la va a cortar? No. Si es lo que me hizo fue un favor. ¡Ay, Dios mío! Chibi, lo que me hizo fue un favor. Porque, mire, el mal olor ese a mí me ayudó muchísimo. Porque, déjenme decir un secreto, yo no tengo que hacer a las vacas. Momento, momento, momento. ¿Qué tienen que ver las vacas aquí? Bueno, que mire, ya, en el tercer transporte, cuando subimos a él, pues, el mal olor provocó que las vacas se fueran del lado de nosotros para lo último de la rastra. No, 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 chibi, chana, no. Chibi, chana, no. Usted metió a esta señora en una rastra de ganado, señor. Ay, qué, chico, ¿qué tiene que ver? Si la gente se monta en cualquier cosa cuando tiene que hacer un viaje interino de esto, chico, ¿qué te pasa a ti de qué? Además, el fin justifica los miedos. No, 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 los medios. ¿Medios? Saca un medio en la autopista a ver quién te va a cargar. Hay que sacar un abanico de billete así, 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 así en el aire. ¿Qué es esto de bobería? Yo lo hice para ahorrarle el dinero al sanguango este, chico. No, no, usted lo hizo para ahorrar para su bolsillo, descarado. Ay, ya, mi leoncito marino. ¿Cómo? No le diga más nada, chibi, chana, pobrecito, que yo tengo que protegerlo a él porque él es muy poquitica cosa, se lo he dicho. Mire, usted sabe lo que pasó en la cuarta. Óyeme, señora, no dé más cuarta, ni quinta, ni diez. No me defiendan más. ¿Por qué? Vaya, ya, no abra más la jaiba. Cada vez que abre la boca es para hundirme más. No me defiendan, dame perfecto y cállate la boca, oye, ya. Cállese la boca usted. Nada más la pregunta, ¿cuántos transportes fueron en total? ¿Yo? Veinticinco. Ah, vale. Pulpito en almíbar. Señor. ¿Cómo digo? Qué barbaridad. Pulpito en almíbar. Me está sacando los colores. Bien, con los elementos que tengo es suficiente. Secretario, toma papel y lápiz. Espérate, espérate. Ya tú vas para el tucutún. Sí, pues déjame primero hacerte una pregunta que me viene ahora a la memoria después de visionar otra vez los pasajes subconscientes de lo que esta mujer ha contado aquí. ¿Tu mujer no ha entrado ni salido de la provincia últimamente? No, señor, no. Mi mujer no ha viajado. ¿No? ¿No? No, señor. ¿Estás seguro? Estoy seguro, sí. Pero seguro, seguro de que no ha entrado. Sí, señor. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Sí, no sé, porque es que en la rastra de vaca yo vi una cara conocida. El secretario, toma papel y lápiz que voy a dictar sentencia. Sí, mi ostioncito con picante. ¿Cómo? ¡Es que venga la sentencia! Una rastra, la basura, un tren de cañas, ladrón, ha descubierto un filón que le cuadra su impostura y con su cara bien dura le ha robado al buen amado. Y esta señora ha pasado el Niágara en bicicleta. Así que por esta treta pases un mes enrejado. ¡Les zumbes, merequetén! Un momento, que tengo un fax para usted. Con un pepillo mirándolo. ¡Ay, Dios santo, qué es esto! Parece una misión en la India. ¡Bien! ¡Mire para el alto! ¡A ver! ¡Dios mío! ¡Bien, bien! ¡Sí, venga, venga! ¡A ella! ¿Quién lo manda usted? ¡Un momento! ¡Este hombre necesita que lo relaje! ¡Oye! ¡Vaya para allá! ¡Déjate! ¡Vaya para allá! ¡Pongale 100 pesos de multa! A usted le está dando mucho masaje aquí en el ICR, ¿no? ¡Tiene la columna muy mala en este tiempo! ¡No, ya, ya! ¡Me caigo! ¡No, no, no, no! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Estaba puesto! ¡Contase el viaje! ¡Señor juez! ¡Es que estos niños me alborotan! ¡No me digan! ¡Sí! Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tenía que decir? ¡Porque me pongo muy nerviosa! ¡Porque ellos son muy malcriados, señor juez! ¡El viaje no fue tan nada malo! ¡No, el viaje no fue tan nada malo! ¡Nada malo! ¡Estaba abusando con mis suegras, señor juez! ¡Eso es verdad! ¡Eso es un descarado lo que es, señor juez! ¡Para que me apita! ¡Ah! ¡Ve, ve, ve! ¡Nada malo! ¡S langos, Mami! ¡Nada malo! ¡Bienvenido del teléfono! ¡Nada malo! ¡Nada malo! ¡Se hagan una malcrianska en la cámara! ¡Bienvenido del teléfono de edificioтак! ¡Aquen!